Partido decisivo del cuadrangular en Guadalajara. Monarca se presenta en la cancha de los rojinegros con toda la afición en contra. Rápido al minuto 17, Sergio Santana gana la espalda a la defensa y pone el 1 a 0 para los zorros. 10 minutos después, otra vez Santana de cabeza y sobre la raya Joel Wicky saca la pelota. Nos vamos al minuto 43 y Wicky pone el del empate. Y de paso a festejar al único michoacano que ha venido. En el segundo tiempo hay pocas oportunidades a la portería. Matías Buoso falla en el área y con esto se decreta el empate 1 a 1, que es más que suficiente para que Monarca se acumule 4 puntos y se corone campeón de la Copa Jalisco 2012. El portero del equipo, Federico Vilar, es el que recibe este trofeo. Es bueno, pero principalmente porque estamos en una etapa de preparación y tenemos que llegar bien al torneo. Lo pensamos de esa manera y queremos seguir mejorando día a día para llegar bien. Con esta victoria, Monarca se perfila para el arranque de la Liga MX. Abraham Rodríguez, Deportes Azteca América.